¿Qué tal mi gente? Estamos aquí desde el Emilio Orroyo disfrutando de estos partidos de la Pity White Flag. No se despeguen de las pantallas, acompáñenos a ver estos interesantes partidos. Jugadas ofensivas. En este segmento tendremos las mejores y más interesantes jugadas ofensivas de la semana. Aquí tenemos nuevamente a la ofensiva de Big Team. Un fake de corrida, se saca muy bien a la línea y suelta el pase, conecta con el número 24. Un poquito de shifty para salirse con esa jugada. Sale un poquito ahí lastimado el jugador, pero nada acá. En la jugada, el aplauso que saca la jugada. Dale el fake por un lado. Se tiene que rolear ante la presión de los D-backs. Se quita, no. Qué buena concentración del número 67. Gran catch de NAR. Vamos a ver aquí nuevamente el Big Team. Sale en la corrida, mentira. Le tira un pitch pass. Ahí se quita el trunero, pero muy de cerca lo seguía el defensivo. Excelente jugada del número 18. Josupaz ahí con el snap, altura media. Tiene que rolear, salir de la presión. Muy bueno localizado el pase. Grandes y seguras manos de Beto. Extraordinario. Josupaz nuevamente en un hard count. Se quita el primer lineero defensivo. Suelta el pase y vamos a ver. Excelente la atrapada del jugador de Cyclones. Dedicatoria y todo. El número 5, John Wesley. Turno para lo de la costa atlántica. Van los Bengals. Jesús Guerrero. Alto. Emprendió el vuelo. Qué buen catch. Y nuevamente Aldo Morán en controles. Un pase corto. Excelente la concentración. Se quita uno, se quita otro. Y corre por su vida. Un tackle ahí. Salvador venía con excelente velocidad. El número 22. Sale de aquí el snap. Buena oportunidad para la ofensa de los Bengals. El pase por todo el medio. Jason Jaén completa. Y aquí tenemos touchdown. Spike y muestra de fuerza. Y el flexón. Buena, Jason. Aquí tenemos a los Bengals. Sale el snap. Se mueven los receptores. Jesús Guerrero imponiendo con su altura. Y allá va Jesús Guerrero. Excelente para la anotación del equipo de Bengals. Usó su altura y su velocidad. Y se queda con ese TD. Y bueno, tenemos una bandera en el engramado. Vamos a ver qué dice el White Cup. Tenemos un holding defensivo destinado. Y es TD para los Bengals. Una, un golpe fuerte ahí para uno de los mineros de Bengals. No sabemos qué fue lo que aconteció exactamente en la jugada, pero qué ha atendido. Tenemos a la ofensa de los Aggies en el Pound Fake. Vaya, qué buena jugada totalmente solo. Touchdown. Excelente concentración y buen route running por parte del número 11. Vamos a ver aquí. Tenemos al equipo de West Park de la Panamá Oeste. Vamos a ver un suelto, un pase bastante deep. Y conecta con Alvin Gómez que trastabilló por un momento, pero se quedó con ese pase. Nuevamente, acá la ofensa de los Aggies. Espera con tiempo. Tenemos señal de Pepa. Completa. Qué buena concentración del receptor. Aquí West Park que no se está dejando. No está dando más oportunidades. Aquí se quita el primer tackle. Leogrando el primer down. Y el TD. Tenemos stumbling y rumbling, pero llega el TD. Una celebración por sus compañeros. El número uno de West Park. Vamos. Una consulta ahí entre los árbitros. Sale una bandera y tenemos un holding ofensivo y defensivo. Un upset. Los del West no se detienen con el Pumfet buscando allá en la parte baja. Y aquí tenemos touchdown dedicatoria. Siempre dándole gracias. Qué gran anotación del West Park. Los Aggies aquí con Jorge Luis Ávila suelta el pase. Pepa y Pepa. Y Dios mío, qué gran atrapada. Y pide timeout. Pero qué gran atrapada el jugador. No se detiene lo que es la maniobra defensiva de Aggies. Sobre el defensivo del D-Line que no pudo quitarla. Yaya, qué bueno el catch. Sarca queda de la anotación. Pero gran ganancia de Yardas. Vamos a ver aquí. No se detiene el equipo de Aggies. Se saca uno. Protege la línea. Trata de encontrar el receptor abierto y totalmente solo. El número 88 de los Aggies. West Park nuevamente en ofensa. Cuidado, qué buen Pumfet. Por aquí no. Por acá, sí. Gran concentración. Allá a los tiptoe. Buena recepción de West Park. Vamos a ver aquí. Se vienen los Wookies. Excelente la ruta de Juan Diego Julio para anotación. Claro que sí, con el sit-out. Turno de los Pirates. Félix Olivares en el pocket. Buen trabajo de la línea ofensiva. Viene el pase largo. Concentración total de José Pablo Purcell. Y va con la gran ganancia de Yardas. Buen big play. El número doble cero de los Pirates. Con manos seguras. Y gran yardas after the catch. A ver aquí Emilio de Icaza y sus Wookies. Trata de encontrar el receptor abierto. Rolea. Sigue roleando. Y lo presiona a la línea. Y saca ese pase. Y encuentra a Brandi completamente solo en el medio. Los Wookies siguen con su presión ofensiva. Nuevamente por el medio. Y acá Emilio de Icaza conecta con Antonio Guerra. A ver. Los Pirates no se van a dejar. Félix Olivares en el pocket. Nos da las indicaciones. Muévanse compañeros. Y conecta con Raúl Valdés. Los Pirates en el endzone. A ver que se traen oportunidad de extra punto. Conectan con Raúl Valdés. Y es completo. Pero no me brinquen. No me salten. Y no me gocen. Hay bandera. Y los Wookies no van a permitir nada. Presiona la línea de Pirates. Se lo saca. Excelente. La atrapada y la concentración. Tenía un Divi súper cerca. Pero completó el pase. Emilio de Icaza. El snap un poco bajo. Pero lo recupera. Espera. Le dan tiempo. Encuentra nuevamente a Miguel Melfi. Totalmente solo en el medio de la ruta. Y en el mismo drive. Emilio de Icaza. Vamos a ver. Consigue a Benigno Vargas. Se quita uno. Casi, casi, casi llega el TD. Oportunidad de touchdown. Qué bueno el fake. Rolea a Emilio de Icaza. Y encuentra aquí a Juan Diego Julio Seguro. Y vaya a celebrar lo que les da el gane a los Wookies. Aquí tenemos a Álvaro Rooks con los 40 Burgers. Se encuentra completamente solo a Pablo Amaris. Luego de un poquito de duda y Titubeo se queda con el touchdown. Tengo el flag, señor árbitro. Claro que sí. Touchdown para los 40 Burgers. Los de las hamburguesas tienen que sacar una nueva maniobra ofensiva. Y Álvaro Rooks completa ahí. Conexión con su hermano, Adrián Rooks. A ver aquí acechan los 40 Burgers. Nuevamente busca a Pablo Amaris. Utilizando su altura y su imponencia. Y se queda con ese balón para otra anotación. Desde su propia área, los 40 Burgers buscan salir de ella. Y qué buen pase de Álvaro Rooks completo con Julio Ullón. Su joystick. A ver Álvaro conectando excelente con sus receptores. El número 21. También familia de Álvaro Rooks. Alvin Rooks buscando el pase profundo completo con Adrián Rooks. La conexión de hermanos no falla. A ver aquí Álvaro está dando pases y pases y pases. Nuevamente Pablo Amaris. Parecía su receptor favorito esta noche. Y otro touchdown donde rompe el récord de TDs. Hechos en un partido. Saludos, saludos Pablo. La ofensa de los 40 Burgers no se detiene. Ahora Álvaro Rooks conecta. Y nuevamente como si fuera poco. No uno, no dos, ni tres. Póker de TDs para Pablo Amaris. Por ahí del otro lado de la cancha. Álvaro Rooks conecta. Y excelente la atrapada. Se estiró muchísimo. El que conocemos que es primo de Álvaro y Adrián. Sale el snap. Muy bueno. Álvaro Rooks que es bueno para adelantarse también del pocket. Sale la jugada totalmente solo. Pablo Amaris. Se dice muchas gracias por devolverme el flag. Muy amable. Pero acá tenemos penalti en contra de la ofensa. Holding del O-Line. Vamos a ver aquí. Álvaro estaba carburando buenísimo con sus receivers. El número 23 point. Muy de cerca la defensiva de Hechos. Tratando de parar esta ofensiva. Cerca de Lenson. Acá busca el pase alzado. Y tenemos touchdown. Adrián Rooks. Muy serio. Frío. Y calculador. A ver aquí un fake de corrida para Álvaro Rooks. Conecta ahí con Julio Ollón. Se quita uno. Se quita otro. Y sigue corriendo. Vamos a ver. Ahí Trastadilla. Y se cae. Pero tenía ambos flags puestos. Excelente la corrida de Julio Ollón. Los 40 Burger nuevamente no detienen su poderío ofensivo. Y Álvaro Rooks completa con Pablo Amaris. Imparable la noche del número 2. Dedicatoria incluida de promedio. Vamos a ver. Le trae nuevamente Álvaro Rooks y sus 40 Burgers. Encuentra ahí con el número 23. Muy bueno el tackle. Excelente el pase. Turno de los Alligators. Viene acá. Qué buena la corrida. Se escapa Luis Alemán. Y le dice así como Tyreek Hill. Deuces. I'm gone. Dedicatoria al público. Gran touchdown de los Alligators. Excelente Luis Alemán con Jofiel Rogers. A ver aquí nuevamente Jofiel Rogers en controles. Encuentra el receptor abierto con Diego. Se quita uno. Se quita otro. Y en el deep. Touchdown para los Alligators. Y dicen. Buscamos ahora qué trae Gorillaz en ofensiva. Muy bueno el pase. Se escapa ahí. Vemos un pequeño salto. Pero nada. Aquí los Gorillaz nuevamente. Tiene el receptor abierto. Conecta con Luis Fer. Excelente el tackle. Muy de cerca. En muy buena posición pone a los Gorillaz. Jofiel Rogers en el pocket. Viene la presión de un costado. Pero no importa. Completa con Luis Alemán. Seguro. Y aquí nuevamente los Alligators. A la carga. Vamos a ver. Se saca ese excelente pase con Gusa. Excelente la concentración. Justo al ladito del sideline. Jofiel Rogers una vez más. Con una presión del lado izquierdo. Pero eso. Qué buen pase. Allí al último pylon. Buen dime completo con Luis Alemán. A ver. Dan algunas señalaciones. El White Cup indica que tenemos bloqueo ilegal de la ofensiva. Aquí nuevamente con otra oportunidad los Alligators. Busca ahí. Y. Casi, casi. Pero no. Luis Alemán. Caballito de batalla. Para los Alligators de esta noche. Otra anotación para él. Claro que sí. Listo los Alligators. Cerca de la tierra prometida. Y acá completa el pase. Jofiel Rogers. Jofiel Rogers. A buena hora. Deme el foto para el número 7. Vamos a ver aquí se saca esta jugada excelente. La atrapada del jugador Orejita, el número 27. ¿Vieron a quien quemaron? Mándame tu comentario a nuestras redes sociales. Jugadas defensivas. Ahora es el turno del lado defensivo de juego. Veremos las jugadas claves de la semana. Ahora acá tenemos a Josu Paz. Ahora acá tenemos a Josu Paz. Bien, cómo se mueve el pocket. Pase largo buscando su receptor. Pero qué va. Buena presión del número 44 de Big Team. Nuevamente el equipo de Big Team tratando de conectar con sus receptores. Y una mano salvadora. Aparece por ahí nuevamente el número 12 de Cyclones. Excelente la cobertura. A ver qué nos trae la ofensiva del equipo de Colón. Pase pero muy abajo. Atento el Beto García de Paredes. Aquí nuevamente el equipo de Colón. Trata un fake de corrida. Y otras manos salvadoras. ¿Qué tienen esos Cyclones que aparecen de la nada? El equipo de Colón no se detiene. Ahora con tiempo el pocket. Espera, cambia la dirección. Busca por arriba. Pero qué va. Los Cyclones nuevamente con un gran deflect. Bueno, aquí tenemos al equipo de Águilas Doradas con Antonio Bruno en control. Es una excelente cobertura del jugador Camargo. Dice no, no, no. Por aquí no. Ahora es el turno de los Bengas de Colón. ¿Con qué se saldrán? Largo, profundo el pase. Buscando, pero wow. Agresivo el jugador Fadir de Águilas Doradas. Vámonos. Nuevamente aquí tenemos a las Águilas Doradas. Vamos a ver qué se traen. Sale Antonio Bruno en la corrida. Y muy de cerca lo sigue Gudiño. Excelente saque. Porque no se ha dicho más ya. Bueno, tenemos a Aldo Morán en el pocket. Que se traerá rápidamente como saque ese pase largo. Y nada. Buen double team ahí por parte de la defensiva de Águilas Doradas. Ahora aquí nuevamente el equipo de la Costa Atlántica. Un pase rápido y muy de cerca. Nuevamente Fadir dice no a Jason Jaén. Cerca en el Enzon Antonio Bruno y comitiva. ¡Viene el pase! Atento para meter las manos y evitar esa recepción completa en el Enzon. No obstante, tenemos un penalti defensivo por parte de los Bengals de Colón. Mucha plática aquí entre los Reds. No se deciden, no se deciden. ¿Qué pasó aquí con los Reds? Hay preguntas franicas. A ver qué es lo que está pasando. Si es a favor, si es en contra, no se sabe todavía. Vamos a ver. Tenemos acá procedimiento ilegal de la defensa. Y acá tenemos un holding también que fue el penalti aceptado. Vamos a ver. Aquí tenemos a los Aggies. En control Jorge Ávila. Se saca. Y ahí la mano salvadora de Josué Évila. Y casi, casi se queda con ese pick el equipo de West Park. Nuevamente en ofensiva el equipo de los Aggies. ¡Qué buen roleo! Jorge Luis Ávila viene. ¡Saca el pase! Pero nada. ¡Buen manotazo a tiempo por parte de West Park! Y aquí ahora es el turno de West Park. Fake de corrida. Saca el pase rápido. Y no, muy de cerca estaba el defensivo Evans de los Aggies. Turno de la ofensiva de los Wookiees. Emilio de Icaza con el Pumfek. Viene la presión de la línea. Saca primero el pase. Y Alexis Arrieta. La logra salvar, pero ahora es bounce. Aquí vemos a la ofensiva de los Pirates. Félix Olivares en controles. Vamos a ver a quién encuentra. Se quita uno. Sigue corriendo. Y dice los Wookiees no. Por aquí no. La línea muy de cerca lo seguía. Y los 9-backers. Tenemos oportunidad de los Wookiees. Emilio de Icaza profundo. Buscando la tierra prometida. Y Rogelio Sinclair enorme con el deflect. Aquí estoy yo, le dice Rogelio. Aquí Emilio de Icaza y su Wookiees en una formación spread. Consigue el receptor y dice Alexis Arrieta. No seguía muy de cerca. Y casi se queda con esa. Turno de la ofensa de los 40 Burgers. Fake en la corrida. Álvaro Rux. Viene presión en el pocket. Muy buen movimiento para quitarse el D-line. Pero acá el pase. Wow. Quedó raspando la intercepción. El número 3 de los Gators. Buena. Nuevamente Álvaro Rux en controles. Conecta con el número 21. Muy de cerca lo sigue la defensa de Gators. Y dice más de dos yardas. No te voy a permitir. Pero tenemos un full start ofensivo para los 40 Burgers. Cuarto down. Nuevamente los 40 Burgers. En acción. Álvaro Rux busca el pase. No. En seco lo paró el número 41 de los Gators. Álvaro Rux tratando de manejar la ofensiva de 40 Burgers. Muy de cerca lo sigue la línea defensiva de Gators. Estaba ahí. Consigue Enzo. No consiguió el número 25. Con la mano salvadora. Álvaro Rux en otra nueva oportunidad. Buen manejo de la ola. Dándole su protección. Viene el pase profundo. Buscando el Enzo. Y no hay nada. Gran maniobra defensiva. Los Gators imparable en defensa. Vamos a ver aquí los 40 Burgers. Una nueva ofensiva para ellos. Trata de buscar el pase largo. Y dice no. Muy de cerca estaba el safety de los Gators. Cubriendo a Adrian Rux. Ahora es el turno de los Gators a la ofensiva. El pase afuera buscando. Wow. Complicado ese catch. Gran trabajo el número 6 de los 40 Burgers. Aquí tenemos a los Gorilas. Vamos a ver. Suelta el pase. Y la mano Kevin Carles. Gran displeg. Para el experimentado defensive back. Nuevamente los Gorilas. Tienen oportunidad a la ofensa. Viene acá buscando el pase. Complicado. Y aquí no hay nada. Pero fuerte y agarrido. El impacto que se llevó el jugador. Orejita. Indican los refs. Que en efecto hay interferencia de pase. Y hasta allá nos fuimos. Vamos a ver aquí los Alligators. En controles. La ofensiva. Se zafa. Se sale del pocket. Hace largo. Y dio. No. Un penalti también en esta jugada. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Pero excelente la cobertura. Lo seguía muy de cerca. Vamos a ver. Párenme ese reloj. Dicen los árbitros. Me encantó ver esa defensa. Excelente trabajo. Drops. El segmento donde nadie quiere salir. Pero todos quieren ver. Acompaña a ver estos hermosos drops. Los árbitros. Y es una papa caliente 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 Y es un catch Y es una papa caliente 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 ¡Gracias! 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 ¿Han visto ese gran trabajo? Envianos el nombre de tu lineero favorito y haremos nuestro mejor esfuerzo para ponerlos en cámara Intersecciones En este bloque le traeremos los mejores picks de la semana Algunos productos de las jugadas de mecías brillantes Otros por los malos tiros del cuello Si tenemos suerte incluso tendremos 10 picks Para los que están conociendo el deporte Será cuando la intersección es retornada para la sección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!